Al fin comenzó la Liga de las Américas, el formato es sencillo, ahora mismo hay 8 clasificados a la gran final, entre ellos están nuestros 4 participantes con mayor puntaje en la NFA Lo que quiere decir es que faltan 4 equipos, la clasificación que hoy jugaron es la lucha de 24 equipos divididos en 2 grupos, grupo A y grupo B Quienes van a buscar esos 4 lugares que faltan completar para la gran final Aventures, los mejores momentos Una habilidad para poder observar a ver hacia donde está el rival, habilidad de club muy utilizada Vemos a la gente de cartel sur que reclamó su primera kill, car 98, minibus y corda, la combinación de este competidor Este DH el que clava daño por 84, este DH ahora el que recibe el impacto, este DH el que termina por utilizar un botequín para recuperar HP Con la voz está Diego, con la voz le quiere dar muerte al que se le ponga enfrente, tira varias granadas A ver si puede lograr impactar la parábola de hueta y hace daño por 26 y 72 A su compañero Nimo lamentablemente lo tiraron La escuadra de Pollo en enfrentamiento, sobre el sector central tenemos enfrentamientos aislados y simultáneo se va de un sector del mapa La hace sanguchito daño por 85, bien fuerte, calla ahí con esa voz pecar haciendo el impacto Y con ahí se queda con una escuadra, varios asesinatos, 33 los competidores de pie Pollo, Diego ahí se encuentra atendido en el piso, pero ya a sus compañeros le van a dar los primeros auxilios Impresionante, como arrancó la salita, esta y última, están dándolo todo Esta es Liga das Américas, uno de los eventos más importantes que tiene el competitivo de Mola Dar Daño por 88 intentando hacer el switche, mirá, mirá la que hizo Rafis Un disparo y a dormir, así está jugando esta escuadra Misiones secundarias de Brasil, los equipos que no quedaron entre los mejores 4 posicionamientos de Brasil Y los equipos que no quedaron entre los mejores 4 posicionamientos de Latinoamérica Ahí estamos Muy bien, escucho disparos, escucho disparos y muchos Se van dando los enfrentamientos intensos Ahí Caperucita Roja le dieron piso, lamentablemente A ver qué es lo que va a seguir a hacer Jordan Está rotando, mira, sobre ese muro va a tratar de ir hacia abajo y abajo Va a recuperar un poco de aliento, cómo se lo aguantó Jaume Sigue ahí de pie defendiendo la casa Ahí estamos, ahí estamos, Cartel Sur está en la casa Ahí estamos, eh, ay, 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 a ver qué pasa con esta escuadra A ver qué pasa con estos competidores Son los chicos de 30, eh, muy bien, muy bien, cómo resuelve Con esa MAC-10 parte pecho, después headshot y a dormir Dos asesinatos a su favor, lo que es el equivalente a 4 puntos solamente para este competidor Ahora queda él solito Atención que a contra zona se encuentran los disparos Los sin, ahí trata de impactar, pero a los sin, lo logran derribar Queda solamente Estos 3 competidores del casi cero número 6 Daño por 49.000 al 4 Que se viene por despecciones hace 80 Hace impacto, hace 80 con las 80 Y confirma el asesinato Y así su escuadra se queda, se ríe y grita Este maravilloso ¡Boya! Todo listo y preparado Estamos preparadísimos Para ver quién se va a quedar con este segundo huella Ahí estamos Muy bien, eh Opa, daño por 38 Mira vos, viniste confiado Si te dio vuelta la tortilla Le dijo Nimo como si fuera Wolf O Wask No, Wask, Trueno creo que es el que dijo No, viniste confiado si te dio vuelta la tortilla ¿Quién había dicho esa frase? Ajudanme ahí en el chat Está Pollo, Pollo, Pollo Ahí marcando el territorio Sobre este sector del mapa Guaya Lamentablemente a Julito y a Rolfi Lo perdieron Y a Roer también Queda solamente Spaw Como esperanza que siga viva para su equipo Foto editada que vi por ahí Que la editó algún editor Y no es real ¿Es verdad que salieron unos pantalones angelicales Gris con rojo, negro con rojo? ¿Puede ser? Miralo, Aipado A ver qué es lo que hace Cerveces venenosa La tóxica Ojo con la granada Ojo con la granada Yo les avisé Aipado A ver qué pasa con Aipado Lamentablemente a su compañero Estronda Lo derriban al lado de él Él rápidamente pone la pared blue Va a intentar prestarle los primeros auxilios Lo pone de pie Le da una nueva oportunidad Para seguir a los disparos Lo vemos acá Agui también esperando ver Si puede encontrar un ángulo Disparo Tallo por 35 Impacta en la cabeza Tiene preparada su 1887 M14 pistola pesada A ver qué va a terminar Por resolver este competidor Lo vemos ahí reclamando la kill Pato, Pato Se queda con el asesinato Nato A ver qué va a pasar En el sector del laberinto Interesante Lo que está ocurriendo Enfrentamientos al principio Y esto es lo que me gusta de este mapa Lamentablemente a Estronda Lo lograron derribar A los altitos Parte pecho Con la 1887 Recupera HP Y su compañero Le dice Si no lo rematamos Lo remato yo Pero me llegó otro A sorprender Te lo pido por favor Deféndeme Te voy a defender Pero también me dieron piso Ay, ay, ay Qué complicaciones Que tiene Icon Gaming Cuando parecía todo complicado Apareció este competidor Luxkin Que rápidamente tiene una granada A ver si puede tratar De confirmar el asesinato Enfrentamiento intenso Que tiene Icon Icon firma el daño Por 59 Con XM8 Reclama la kill La primera para sobre La primera kill Para los fanáticos de Icon Dale con todo Así Un abrazo grande Mi amigo Gracias por estar Compartiendo la transmisión Granada bien inter Bien pensada Pero lamentablemente No logra hacer el impacto Va a tirar una segunda granada Que la hace rebotar Soler confirma la kill Con granada Por otro sector del mapa Como está la partida Y vamos llegando A los últimos instantes A ver quién se va a quedar Con este boya Uuuu Qué lindo Yo le dije Que este era bueno Yo le dije Que este era bueno Mirá qué lindo Que ha hecho Y ojo que la zona Hace mucho castigo No llega Ay qué lástima No llegó Lamentablemente Ahí la tormenta Se quedó con su HP Y con su muerte Porque acaba de ser eliminado Soler de frente Intentaba Intentaba Pero Pollo Pollo Es el que estaba ahí presente Pollo Con ese boya Nacían las esperanzas Para Pollo Pero lastimosamente Pasaba el error Que siempre cometemos Pelear caída Entre equipos De LATAN Espera un poquito No hay que estamos resolviendo Los problemitas Qué te pasa Tan nervioso Cómo le va Erick Cómo le va Jonathan Que dice que cuenta Acá estamos otra vez Clock Tower En Clock Tower Lindor y Panto Con la P90 P90 Ay mono Esa granada Corrame amigo Ay qué linda granada Otra granada más Y confirmado Cómo está Pollo Cómo está Pollo Mirá qué lindo Que ha hecho de flasheadora El competidor Por la parte izquierda Recibe un impacto Atención que le hicieron Sanguchito Sanguchito al medio Lo derribaron Y Pollo Pollo Uda De más Clava la bandera Y esa dueña Del sector De Clock Tower Exclusiva En Nimo TV Sentosa Es foco de enfrentamiento Sentosa Es el sector En donde están A los disparos Y a los granadazos Esta escuadra Cártel Sur De gran nivel de juego Peyton tira una granada Que puede ser buena Daño por 155 Y su compañero Se encarga de darle El último disparo Shaw confirma Una baja para la escuadra De los brasileros Complicaciones En sentosa Enfrentamientos intensos La escuadra de 3-10 Enfrentándose Contra la escuadra 3-10 A ver qué va a pasar Con estos competidores de Brasil La escuadra de Cártel Sur Que está intentando Pararse duro Y Pagno Confirma la kill Y Peyton también Bien por Peyton Bien por Pagno Que con casi nada De HP Recupera terreno Y se adueña Ahí está tratando De aguantar Está tratando De poder ponerle El pecho a las balas Porque la escuadra de meta Tiene la decisión tomada Y la decisión Es derribar La decisión Es poder eliminar Antes de que el círculo Se comience a cerrar TDAH Mipi reclama La kill Pollo Pollo otra vez Dando la nota Aunque pierde un competidor Pollo se quiso meter Entre medio del baile Respirador Rolf Y soñando Con poder llegar A la próxima zona segura Lo vemos a Lupa El peladito con su grosa Intentando levantar Mira disparando A la larga Pero tratando De hacer el daño El daño llega al pecho Va quemando chaleco Daño por 20 y 18 Mientras que por otro sector Dylan Confirma la kill Con AWM Mientras que Nismo Se va eliminado El team Pollo Lamentablemente La zona le jugó en contra Y no dejó llegar Al próximo círculo seguro Fabulitismo Tiene mucho aguante En la caja De comentario Si eso me gusta Como también me gusta El comentario de Luka Mchenberg Gracias mi rey Un abrazo grande para vos Yo también te quiero Y un montón Veremos si puede hacer el daño Mira por 8 Desabine por defecto Daño por 88 A ver si puede lograr Hacer el daño Raphis Ahí resuelve Muy bien Mientras que Luka Colame el 877 Reclama a otro De los asesinatos Como le dije al principio Al principio Nos aburrimos un poco 41, 38, 35 Estoy hablando De la parte izquierda Del competidor de Icon Y fue a buscar El PP Y se lo quedó Morales Mere merecido Super me venido Lo que tenemos Es un Buya Si va en NemoTV Muchas gracias Michael Miller Por ser el nuevo seguidor Saludos desde Perú Me dice Kleinercito Mea URN Acercándose al sector Del Lambermeel La zona del mejor loot posible Daño por 28 Que hace con la UG Peyton Se pone la prueba de Lule Parte en la cabeza Daño por 203 Como pega Como pega Es acórdico La M82B Confirmaba el asesinato Soler en el piso A ver si puede resolver La Juega de Cartel Sur Con Peyton También lamentablemente En el modo observación Ahí confirmaba el asesinato Muy bien Hace la bendita La mafia italiana Magno Se pone la prueba de Lule Para poder lutear El cuerpo de su difunto Compañero en esta sala Lamentablemente Mientras que Cotcine Confirmaba la quiera Por otro sector Que bien que está jugando La Juega de Cartel Sur Vendita le va a terminar Se muestra Y cae el último rival Bien por Cartel Sur Queda solamente De calle De pie Año por 122 En centésima de segundo Se dispara Muy bien por esa barra Y quiere traspasar Se dispara y no Te calla y aguantándose Con la voz Ese paliado Va a intentar Intentar y tal Y ahora De manera correcta Se va Se va Se va Lo eliminan Pero se va con orgullo Y levantando el mentón Y la cabeza Porque antes de ser eliminado Nos regaló Dos Gachos maravillosos Con su cuchito Y todo Olvidate Que viva la alegría Pollo Ricky Junto a TD Estos son los últimos Dos sobrevivientes De Pollo Que siguen dando peleas Cuando parecía Todo perdido para Pollo Pollo sigue aguantando Pollo sigue prendiendo fuego Pollo sigue Pollo sigue poniendo en el pecho Las balas Como Cartel Sur Que está Proton en el piso Y que rápidamente Bando lo pone de pie Le presta los primeros auxilios Y le da una nueva oportunidad Comienza a rotar TDH levanta mira Va quemando El chalico vacío Y panto en el pecho Bando aparece así como de la nada A los saltitos limpios Y confirmando su asesinato Proton nuevamente en el piso Y nuevamente Proton está siendo puesto de pie Por su compañero Peyton lo perderán Pero Cartel Sur Con tres competidores Sigue de pie Ganó la escuadra Que tenía más jugadores Muy bien Ahí estamos Dice en DG Recién leíste mi mensaje Soy Luca Dale amigo Ahora te sigo ¿Dónde está Kongo? Ahora lo vamos a ver Si lo encontramos Si es que no fue eliminado La escuadra de Mineros Ya está con el Le bajó la autoestima Mineros A uno de los competidores De Long Que recibe un poco de daño Pero que ya se logra Reivindicar de las alturas Tomando un posicionamiento Y cobertura Atención que le tiraron Un pepazo M79 Como yo quería Y que lindo cierre Una maravilla Lo que tenemos Es un Movia Para Long Todo se definía En la última partida Pollo y Cartel Sur Eran los equipos Con más posibilidades Delatan Encuentra sobrevolando Por última vez En el día de hoy La isla de Bermuda Pollo Atención que cuando Tuvieron tensión En este sector del mapa En la torre del reloj Pudieron marcar Territorio Pero ahora se les complica El enfrentamiento Es contra Kongo No tienen forma De poder clasificar Porque está En lo último Está último En lo más bajo De la tabla Pollo Si todavía tiene oportunidad Y está haciendo Ese palo En la rueda Para Pollo Le está complicando El asunto Kongo A la escuadra de Pollo Que dilema A Diego Lo Elimina Atención lindo Infante en la cabeza Que metía Al competidor Y que rápidamente Ronald Otra kill Más para la escuadra De Kong Ay que lástima Para la gente De Pollo Dale Goku y Nimo Los últimos dos De Pollo Ahí estamos La esperanza Que sigue viva Para Pollo Pollo que quiere Su clasificación Y que es suspenso Que es suspenso Por favor Que es suspenso Que cosas Se les estará pasando Por la cabeza A este equipo Con AWM Acaba siendo sorprendido Atención Acaba siendo sorprendido Uno de los competidores De Logo Y Dionis Recibe el daño También Luca y Nex Van a tratar De avanzar Atención 1887 Y hay tensión Logo Está a punto de caer Está a punto de caer Un gigante Pero Cartel Sur Da el último disparo Cartel Sur Era lo que necesitaba Esto era lo que querían Se levanta la grada Se pone de pie Los fanáticos De Cartel Sur Que acaban de derribar A los equipos destacados Cartel Sur Una maravilla Están dejándolo todo Están dejando todo En la cancha Tiró toda la cancha Al asador Los muchachos De Cartel Sur Están siendo arrullar Están yendo a arrullar Estoy viviendo Unos nervios La verdad Que me estoy moviendo Loco Como me gusta el competitivo Quedan solamente Dos competidores De long Ahora ellos Son los que están En la cuarta floja Pero sacan siempre Un conejo De la galera Daño Porto 27 Protón Resuelve Protón Bestia Protón animal Los encaró Al dúo Él solito Y Protón Dice yo Eliminar la escuadra De noise Yo eliminar la escuadra Que hoy estaban Haciendo todo bien bueno Acá está El poderío Latinoamericano Acá está Cartel Sur Acá está Protón Más encendido Que nunca Muy bien Por Protón Y Pato Hace su rotación A ver si puede lograr También lograr También poder sumar Asesinatos A eso me refería Pero por favor Hace mucho Que no tenía Una transmisión Tan vivida Pato y Protón Se están viendo Las caras Protón Quiere ser el MVP Chao tiene preparada Su ADORBEME Cartel Sur Quiere ser Barcelona Cartel Sur Está votando Por el todo Por el todo Mientras que La escuadra de Don Racky Sigue dando pelea Romero Hace daño Por ser Sigue chifado Siendo Terribado Y cae 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 La escuadra Y lo que tenemos Es un gritaro Dale Gritaro conmigo Lo que tenemos Es un Voy a Para la escuadra De Cartel Sur Con un Sin ansiedad De una De una Los clasificados Para el día domingo Son Los siguientes Mirá vos Que lástima Por dos puntitos No Ocho Son Seis por seis Seis puntitos Que lástima Seis puntitos Primer clasificado Don Racky Sexto lugar Con 78 Punto Te recomiendo Este video Para que lo puedas Disfrutar Deja tu comentario Que leemos Tus opiniones También deja tu like Y suscríbete Nos vemos En el siguiente Video